bienvenidos tropas bienvenidos roblox estamos vamos por jugar un juego táctico este llevo mi m4 que resignarme un poquito vamos para ir probando me encantó este juego lo probé anoche me encantó este juego me falta un pedazo de brazo el sonido el sonido es lo mejor de este juego y el realismo chabón el realismo es impresionante esto es una bala una muerte es capturar sector creo que tenemos solo sector ahora escucha el sonido de las armas es hermoso es hermoso estoy tomando aire ahí me mató no le pegué si le pegué chabón mira la arma que tiene editada ese chabón es m4 hermoso hermoso pero lo que me gustó me tiró una granada que hijo de puta que granada que me tiró va a tirar granada va a tirar granada uy boludo atravesó la pared es muy hardcore chabón esto no sé dónde están estos chabones un abatido me tiraron una de esto es no boludo una de esto de vuelta cuántas veces van a matar con granada una escopeta una remington con una escopeta boludo me volaron los sesos pero de dónde siento más real me tiró el ruido de los casquillos boludo mucho más real lo siento eh de cualquier otro juego tirando adentro ese paludográfico como me tapa visual eh nooo mira dónde estaba tirado ahí hijo de puu le pegué a ese chabón eh cargador el mío que está acá el mío batido 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 del enemigo como grita amigo que bueno que está es el punto muerto muerto que bueno que está que bueno que está esto amigo eh lástima que tengo mal editado el arma ya lo vamos a editar bien que bueno que está esto están tomando el punto creo que hay un chabón acá que bueno que está como se hace el sonido cuando tomo aire uy como se aturde el personaje boludo que bueno que está esto nadeto ese es mío muy aturdido muy aturdido y herido acá 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 no 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 como se me mueve el rifle espectacular el juego Es uno de los mejores Juegos con el mejor sonido Que he jugado, chabón ¿Cómo puede ser? El realismo, boludo Esto está muy bueno Uf, abajo Presión, supresión Me muero, me muero Es increíble el sonido, boludo Es increíble, es una locura esto Creo que hay otro acá Uy, lo que le pegue Y otro acá, y otro acá ¿De dónde me pega? Ujú Ay, boludo ¿De dónde me pega? Ya estaba re herido Es delatador el puntero este Ay, amigo Qué puntería que tenés Y cada vez que aparece Que tengo que apagar el puntero Qué mal que está eso Es complicadísimo apuntarle Con este puntero Loco, es muy chiquitito La mira Ay, lo vi Retarde, boludo Es el mismo Es el mismo con la Vector Ah, no, es otro ¿Qué? ¿De dónde? Una cabeza, Lidia El sonido de las armas Loco, es espectacular Vamos, vamos, vamos Muchachos, vamos Lástima que no tiene voz esto No, la estamina está baja Recién la veo, la estamina No, ¿quién me mató? Amigo, ¿de dónde? Acá está detrás de la pared No sé qué me dice Ay, no sé qué me decía el cartel Que no lo podía matar Capaz que eso podía estar ahí Ay, 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 ay Estoy incómodo Estoy incómodo con la óptica Estoy incómodo, ¿eh? Ganamos, ganamos, ganamos Estoy incómodo con la óptica Voy a buscar otra Voy a buscar otra Cu truckarece, można water herule Todo un aumento Va ser incómodo con la óptica Segupper sangre a la óptica y nuestro solo Voy a dar. Escripciónwick